El conductor de este vehículo aprovechó el paso preferencial de una unidad de bomberos Girón durante una emergencia el domingo 2 de enero en la tarde. Con ello consiguió adelantarse a la larga fila de carros que se formó en torno a un accidente. Este hecho, común en nuestro medio, denota la falta de conocimiento de las reglas de tránsito del conductor y una falta de respeto hacia los otros ciudadanos, pero sobre todo pone en peligro su vida y de todas las personas alrededor y socorristas. Edgar Clavijo nos comparte estas fotografías del estado actual de las canchas de Pambadel, donde acuden jóvenes a realizar sus prácticas deportivas todos los días. Sin embargo, estas se encuentran llenas de botellas de licor rotas que pueden provocar accidentes. Se ruega hacer público estas imágenes y solicitar a las autoridades de Liga, Policía Nacional y Municipalidad la limpieza y control para que la gente no haga de este espacio deportivo una cantina pública. El tránsito por las vías nadie controla y todos estamos expuestos dependiendo de la irresponsabilidad de muchos conductores que no observan el peligro en que ponen a muchas vidas. Estas imágenes fueron captadas en el sector de El Verde el miércoles 5 de enero. El conductor de un bus de San Fernando rebasó a una larga fila de vehículos sin importarle la proximidad de la curva. Igual situación ocurrió el viernes 7 de enero. Esta buseta era conducida a alta velocidad y haciendo maniobras peligrosas, indicó el jefe de los bomberos Girón. El doctor Wilson Quesada manifiesta su preocupación por la proliferación de perros en la ciudad y denuncia que un perro de gran tamaño días atrás mató a su mascota. Dice que la mascota pequeña fue cruelmente sacudida con las fuertes fauces del can hasta que le rompió la columna y murió dos horas después. Quesada se pregunta, ¿qué ocurriría si este perro ataca a un niño o a una persona adulta mayor? La presencia de perros en Girón es alta. ¿Dónde quedó y qué efecto surtió la ordenanza y otras propuestas? Muchos ciudadanos se preguntan. Aproximadamente a las 23 horas 30 del miércoles 12 de enero, un ciudadano presenció un aparente hurto a una persona en estado etílico en las inmediaciones del parque de la madre. Los sospechosos eran dos jóvenes en bicicletas que por su apariencia física es posible que no sobrepasen la mayoría de edad. Al percatarse del hecho, el ciudadano testigo increpó e interrogó a uno de ellos, quien, según relata, se mostraba nervioso. Sin embargo, no se encontró con ninguna pertenencia más que las suyas, mientras que el otro joven huyó del lugar. A decir del denunciante, probablemente con las pertenencias del afectado, que luego de lo ocurrido despertó y se percató que ya no traía nada en sus bolsillos. Por las calles de Girón continúan suspendidos y colgados cables de los postes. Llevan así por meses. Se conoce que quedan allí porque los prestadores de servicios telefónicos o de internet no les conviene ordenar al personal que los retire, pues representan días de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!